Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te doy la bienvenida a las breves de la zona. Con poca seguridad esperan el resultado de las investigaciones en torno del homicidio del líder sindical de la industria química y petroquímica, Gilberto Muñoz Mosqueda. Informó su hermano y también dirigente local de la Confederación de Trabajadores de México y el excandidato de la alcaldía de Salamanca, Carlos Muñoz Mosqueda. Muñoz Mosqueda aseguró que su hermano nunca recibió amenazas y que incluso iba y venía a la Ciudad de México sin requerir de escoltas que lo resguardaran. Gilberto Muñoz Mosqueda fue asesinado a tiro la tarde del sábado en Salamanca. Hasta el momento se desconoce a los responsables, así como las causas del ataque. La diócesis de Irapuato evitó hablar sobre el desfalco de 18 millones de pesos para no afectar el proceso legal que se lleva a cabo tras la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía General del Estado por el delito de abuso de confianza. Así lo argumentó el vicario general de la diócesis de Irapuato, Jorge Delgado Morales. Esto luego de los señalamientos hechos en contra de Monseñor Gerardo Velásquez y el presbítero Rubén Herrera Luna por una ex contadora de la organización religiosa, quien al igual que su esposo y un compañero de trabajo fueron acusados del robo de este dinero que fue retirado de la cuenta de la diócesis. De acuerdo con el vicario, la diócesis de Irapuato atiende el tema con apego a la justicia. De los 44 sitios de disposición final o rellenos sanitarios que hay en Guanajuato, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial registró 12 incendios en al menos 8 de ellos. De enero de 2018 a marzo de 2019, San Francisco del Rincón, Celaya, Tarimoro, Comunfort, Irapuato, Ocampo, Apaseo del Alto y Salvatierra fueron los municipios donde se llevaron a cabo los siniestros. En el caso de Ocampo, San Francisco del Rincón, Apaseo del Alto e Irapuato ya son dos ocasiones en donde se registraron incendios en dicho periodo, donde los sitios de disposición final de residuos son municipales, con excepción de Irapuato que también detectó un siniestro en un relleno privado. Continúa pendiente de la información a través de zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.